Buen día, amigos. Buen miércoles les regala el Señor y lo vivan con gozo y con mucha paz. Desde la Palabra, hermanos, volvemos a nuestro amigo Amós. Estamos para leer juntos el capítulo 8. Y el capítulo 8 retoma, queridos hermanos, las visiones, ¿no? ¿Se acuerdan que a partir del capítulo 7 aparecían las cinco visiones que tiene Amós? Leímos juntos las tres primeras, hoy y después de leer el conflicto con el sacerdote, bueno, qué sé yo, nos corresponde leer la cuarta visión. Recuerden así rápidamente que en las dos primeras visiones el profeta intercede y Dios cambia su decisión. Pero ya en la tercera y en esta cuarta ya no. No hay intercesión del profeta porque la situación, digamos, no da para la intercesión. Es decir, es una realidad, el profeta ve la realidad y entonces se queda en silencio, ¿no? Esta cuarta visión, y te propongo leer los versículos 1 al 8 del capítulo 8, valga la redundancia, la cuarta visión, el profeta ve un canasto de frutos maduros, una canasta de frutos maduros, y el Señor dice, así mi pueblo está maduro para su fin. El pueblo no da para más, está maduro para su fin, para, bueno, para, ya no voy a perdonarlo más, dice Dios fuerte esa expresión ahí en el verso 2, ¿no? Ya no voy a perdonarlo más. Y después lo que sigue los versículos 4 al 8, de alguna manera son el qué es esa madurez, qué, por qué los frutos están maduros. Y fíjense ustedes, contra los defraudadores y los explotadores, ¿sí? La gente que le hace daño a su prójimo, ¿no? Defraudadores y explotadores, esperan que pase la luna llena o que pase el sábado para negociar. Y fíjense ustedes, las palabras que usa Amos son lapidarias, ¿no? Engañar, falsear, estafar, ¿sí? Y evidentemente esto hace que el pueblo ya, como dice el mismo Señor, no dé para más. Entonces, la cuarta visión es esta canasta de frutos maduros. Y ustedes saben ese dicho, ¿no? Una manzana podrida pudre a las de alrededor. Así que también nosotros tenemos que revisar nuestra canasta a ver si alguno de nuestros frutos no está quedando feo ya para sacarlo antes de tiempo y que no nos enferme la vida. A veces una culpa, a veces una falta de perdón, a veces un enojo, a veces una frustración. Y sacala de tu canasta para que no te enferme todo el contenido, ¿no es cierto? El Señor te bendiga, hermana, hermano. Tengas un excelente día con su bendición. Y te mando un abrazo. Y te mando un abrazo.